Arrancamos otra entrevista de la persona detrás del deportista, como queriendo mostrar aquí, como lo hacemos habitualmente en BC Play, un poquito más realmente de esa persona detrás del deportista. Ya tenemos a Santi Alba con nosotros, la verdad que un placer. Santi, ¿cómo estás? Bueno, Váctor, ¿cómo te va? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Por ahora, todo bien. En el proceso todavía de bajar de peso, sabiendo que la semana que viene tengo el pesaje, en el cual tengo que dar un peso estimado, como se sabe que en todos los deportes de combate pasa, uno tiene que dar un peso, y si no, queda fuera de competencia. Entonces, uno siempre está un poco por arriba de ese peso, más que nada para no perjudicarse en el entrenamiento. Entonces, en el momento del torneo, uno baja de peso, tampoco matarse, son 2 kilos, 3 kilos, tampoco bajar 10 kilos, porque la idea es llegar bien al torneo y no llegar muerto. Exactamente. Pero estamos en ese proceso desde la semana pasada, y le estamos metiendo pila para poder llegar lo mejor posible al torneo y poder sacar mejores resultados de los que se vienen teniendo hasta ahora. Claro, sin duda. Bueno, te imaginaste, porque a ver, hablaba recién del peso y eso, y lo que te conocemos de hace tiempo ya, vimos realmente el cambio ese en el cuerpo que se te dio a vos, buscando bajar de peso, lógicamente, estar físicamente mucho mejor, pero en la competencia como ahora, ¿no? Fue un laburo largo y sigue siéndolo todavía, ¿no? Fue bastante difícil el aceptar que en prácticamente un año, entre un torneo de clausura y el otro, pasé dos categorías de peso. También cuenta la altura y todo, pero el entrenamiento físico creo que ayudó bastante a eso. Porque, obviamente, con mi viejo, que es mi profesor, mi mamá, que es mi entrenadora física, con los cuales hacemos un trabajo bastante continuo durante todo el año, durante el verano también, una pretemporada fuerte para poder llegar lo más fuerte que se pueda a la competencia. Al principio costó adaptarse un poco a los 90 kilos, yo venía de estar de 73 kilos, después pasé 81 y pegué un salto a 90, y costó adaptarse, me encontré con rivales fuertes, que yo estaba mucho más adaptado, mucho más en el peso, yo estaba pesando 85 kilos en mi primer torneo, estaba muy débil comparado con nosotros y me costó mucho, pero ahora, ya con el tiempo, ya bastante más cerca de ellos en cuanto a resultados y en cuanto a desempeño, me fui adaptando más, fui teniendo mejores resultados y mis luchas fueron siendo cada vez mejores. Y ahora me encuentro con esto, la convocatoria del sudamericano, la cual fue un resultado, el esfuerzo que vengo teniendo durante estos años. Contale a la gente físicamente como vosotros, ¿cuántos años tenés? Tengo 18 años. 18 años, claro, eso hay que remarcar. Estamos hablando que desde chiquito, ¿no? Empezaste a meter este cambio, que quizás otro lo da desde mucho más grande, ¿no? Sin forzarlo, digamos, para la competencia. Yo, de chiquito, cuando empecé judo, a los 9 años, estaba pesando 74 kilos, pero estaba midiendo un metro sesenta y cinco, un metro setenta. Claro. Y ahí fue. Bajar de peso, bajar de grasa, todo, y después, cuando pegué el estirón, ahí me costó un montón volver a adaptarme a lo que era, al tamaño mío, ya un metro ochenta, estaba pesando setenta kilos, y ahí fue donde dije, bueno, hay que hacer algo, estoy, soy alto, pero no estoy físicamente bien. Empecé, fue donde empecé a meter la parte física, complementaria al judo también. Muchos ejercicios que tienen que ver, cómo es la elasticidad, cómo es la fuerza, la potencia. Todos estos trabajos me fueron aumentando en masa corporal, y esto también, un poco acompañado con el crecimiento en altura, se reflejó en estos noventa kilos, noventa y dos, mejor dicho, que estoy en hoy en día. Claro, claro, eso que viene. Saliendo un poquito de la parte deportiva, de la competencia, pero quedándonos en el deporte, claramente, ¿qué otro deporte te llama la atención? ¿O practicaste en realidad alguna otra cosa, casi profesional, como el judo? Yo he practicado deportes toda mi vida. De chiquito, viví en Buenos Aires, fui gracias a mi mamá, que mi mamá y papá, los dos, mi papá empezó el judo en River, mi mamá empezó a trabajar en River, mi mamá estuvo 17 años trabajando en River, y gracias a ella, yo pude ir al jardín de River, mientras que ella trabajaba, yo iba al jardín todo, y empecé a hacer fútbol de muy chiquito. Muy chiquito, haciendo fútbol, después cuando me mudé a Paraná, cuando tenía seis años, empecé con el básquet, me gustaba mucho el básquet, lo veía mucho allá en Buenos Aires, el River, un deporte que me gustaba, y empecé básquet, y en un momento, me empezaron a llamar deportes alternativos, hasta que me llamó el squash. Mirá. Hice un año squash, fui a competencias, todo, pero me di cuenta que no era lo que me gustaba. Además, también sumado a que ya teníamos planeado viniendo a vivir a Carlos Paz. Claro, claro, claro. Cuando vine a Carlos Paz, empecé judo, gracias a mi papá, mi papá había sido practicante de judo durante aproximadamente 30 años, tuvo una época que dejó judo, pero por tema laboral, y aquí en Carlos Paz volvió a judo, yo lo acompañé, sabía que él hacía, pero no sabía qué significaba, qué era el deporte, claro, claro que es. Como le pasa a mucha gente hoy en día, no sabe lo que es el deporte, pero cuando me adentré más, me di cuenta que me gustaba mucho, y decidí no dejarlo, porque deporte que me gustaba, todo y no lo dejé. Pero, a pesar de todo, yo hice otro deporte, mientras hacía judo, empecé a hacer pole. Voley hice durante dos años, dos años hice voley. Permitió el estirón, quizás también, ¿no? También el estirón, y una cosa también ayudó a otra, porque me dio confianza en mí mismo, el judo me dio confianza en mí mismo, para poder hacer cosas en voley, capaz que un acercante o algo, que antes no me animaba, porque decía, me iba a golpear fuerte, el judo me dio la confianza en mí mismo, para poder hacerlo, y saber que no me iba a lastimar, y el voley me dio el estirón ese, y la habilidad con las manos, y todo, para tener una habilidad mejor en judo. Entonces, fueron dos cosas complementarias. Hice natación, también como complementario, mientras eran a los 13 años, me dijeron que era un deporte, mi natación es muy bueno, muy buen deporte, el cual me permitió ampliar mi capacidad pulmonar, y también el ejercicio en todo el cuerpo, y sumado al judo, también eso, el crecimiento y todo, fue donde empecé a sacar más masa corporal, que ahí fue donde hice el paso de 73-81 kilos, y después me dediqué solamente al judo, jugaba partidos de fútbol, con amigos, no se dejaba eso. Cosas, partidos de básquet, todo, pero competitivamente, el judo, desde que empecé, nunca lo dejé. ¿Qué consideras que tiene el judo, o pensás en realidad, o cómo, qué sentís en realidad, más que, cómo que consideras, que tiene el judo, en cuanto a lo que te atrapó a vos, y no te deja soltarlo? Porque, de afuera, digamos, o en realidad, lamentablemente, a nivel mundial, el judo está conocido, o aquí en Argentina, vamos a ver que en Argentina está conocido, por la Pequi Pareto. Claro. Creo que el judo se hizo masivo, gracias a la Pequi Pareto, no logró eso, pero todavía, falta esa vuelta de rosca, para conocer, Sí, como la mayoría, como la mayoría de deportes amateur, hoy en día, no tiene mucha difusión, hoy en día, TESA Sport, está empezando a pasar torneos internacionales de judo, que es muy bueno esto, da un conocimiento mayor a la gente del deporte, pero personalmente, creo que lo que más me llamó la atención del judo, es, cuando era más chico, yo lo veía así, el compañerismo que había, a pesar de ser un deporte individual, vos sos vos solo arriba del tatami, pero, créeme que, con los gritos de tus compañeros de afuera, con los que entrenás todos los días, mientras estando afuera, es algo que vos decís, no, 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 esto me ayuda a seguir todos los días, y, es así, hoy, antes era con los chicos, aquí en Carlos Paz, y ahora, hoy en día, me pasa con los chicos de la selección argentina, que me encuentro capaz en otro país luchando, y los chicos de la selección que me alientan, es muy lindo, además, también sumado a esto, algo familiar, como, mi viejo hacía judo, mis tíos también hicieron una época, y estas dos cosas mezcladas, fueron las que me atraparon de judo, y no me dejan salir, y también ahora, me permiten ver más ampliamente lo que es el judo. Claro, claro, no hay dudas. Saliendo un poco de la parte deportiva, estás estudiando también, estás haciendo carrera universitaria, ¿no? ¿Cómo llevas las dos cosas? Sí, la facultad, la verdad que estoy ahora en la Facultad de Ciencias Económicas, me ayuda bastante el tema de la facultad, hoy en día yo creo que fue bastante flexible, en cuanto a torneos, poder decir, mire, tengo un torneo tal día, le traigo, no tengo problema en la licencia deportiva, todo, me dice, no, no hay problema, esperemos que tenga los mejores resultados, y nos vemos a la vuelta. Entonces, nunca, creo que nunca me prohibieron el tema de las competencias, nunca me cortaron esto de poder ir a competir, y el estudio, como siempre me pasaba en la secundaria, yo seguí una carrera en la cual, en mi escuela, la Dante Aliebri, tenía esta orientación, pero, creo yo que hay un momento para estudiar, un momento para entrenar, un momento para relajarse también, poder despejar un poco la cabeza, capaz que ir a jugar un partito con mis amigos, juntarme con mis amigos, descansar un rato en casa, estar con mi familia, pero, nunca hay que dejar ninguna de las dos cosas atrás, ni por entrenar hay que dejar de estudiar, ni por estudiar hay que dejar de entrenar, hay que saber llevar las dos cosas, también que es algo que te hace bien, porque hacer el deporte que te gusta, estudiar la carrera que te gusta, y hacer las dos cosas juntas, sin que te genera vos un problema, es bastante satisfactorio. ¿Qué haces en los tiempos libres? No son muchos, claramente, tanto el estudio, y entrenar. Bastante reducidos, pero, me gusta bastante, por ejemplo, qué sé yo, hablo con mis amigos de la secundaria, que todavía tenemos contacto, y decimos, che, vamos con un partido de fútbol, un partido de básquet, un partido, lo que sea, vamos, dale, nos juntamos, o, nos juntamos en casa de la noche, a partido de truco y asado, y nos juntamos, capaz que lo hacemos todos los fines de semana, claro, o con mis amigos de Córdoba, o con el mismo de judo, nos juntamos, un fin de semana, pero, capaz que no ha salido, ya la carga de entrenamiento, y de estudio de la semana, te deja bastante cansado, entonces, che, nos juntamos, pero, algo trae en casa un asadito, algo así, bueno, dale, nos juntamos, y, y creo que eso, bastante, también, mantiene dentro de los cabales, los cabales, no me hacen enterarme en casa, ni nada de eso, porque, pasa a veces, estoy con bastantes presiones arriba, por ejemplo, ahora, con el tema del peso, todo, estoy bastante, se ponía así nervioso, tengo que bajar de peso, tengo que bajar de peso, me pongo nervioso, y, y mi mamá se pone nervioso, y mi papá se pone nervioso, y mi hermana, y todo, y, y, me hagan desentendido, un poco de conflictos, pero, gracias a estos amigos que tengo, todo, me permiten, bajar los decibeles. Volviendo al judo, y vos teniendo la posibilidad, de representar a Argentina, hoy, a nivel internacional, ¿cómo están realmente, o al menos tu categoría, que por ahí es lo que más, de tu edad digo, y tu categoría, que es por ahí lo que más, estás palpando, a nivel internacional, ¿cómo lo ves, al menos a nivel latinoamericano? Porque, tengo entendido que ahora, van a haber representantes centroamericanos, también, en los principales. Sí, más, lo que se puede ver hoy en día, por ejemplo, en los juegos sudamericanos, es que, la categoría hasta 90 kilos, fue la categoría, con más representantes, de distintos países, de la categoría junior, que es mi categoría, hasta 90 kilogramos. Hubo cinco representantes, hubo un peruano, hubo un colombiano, hubo uno de Panamá, uno de Costa Rica, y hubo un argentino. ¿Está vos? Y yo creo, no la argentina, obviamente que sacó podio, pero, creo yo que la categoría 90, es una categoría, donde está bastante, asociada a la mayoría, a la categoría senior, más que nada, porque hoy en día, las categorías pesadas, tienen muy poca gente, en sí, para competir afuera. Entonces, ya cuando uno, va teniendo unos resultados, en su país, ya donde te empiezan, a sacar afuera. Mismo, hay chicos, de la selección nacional, argentina, que viajaron a Japón, y hay chicos, de mi categoría, que viajaron a Japón, a entrenar, a competir, a hacer práctica, con los mejores, hoy en día, que están dentro del nivel mundial, y creo yo que esto, es una barrera bastante alta, la cual tengo. Obviamente, hay otros chicos, que no pasa esto, que no salen del país, o que es la primera vez, todo, pero, hay otros que están, bastante más avanzados, y creo que, yo, por mí, preferiría, hacerle una buena lucha, a uno de estos chicos, y perderla, que ganarle una lucha, a alguien que no tiene experiencia, pero, ganarla, haciendo cualquier cosa. Creo que es una, buena posibilidad, de medirme, con la elite internacional, porque, hoy en día, América está bastante bien posicionada, en el mundo, está superando a Europa, Asia, está emparejando un poco, a Asia, obviamente, África, y Oceanía, está bastante por encima, pero, gracias a estos exponentes, que hay, por ejemplo, en Colombia, Venezuela mismo, hoy en día, tiene deportistas muy buenos, Cuba, es uno de los, de los referentes mundiales, en cuanto a ayuda, Argentina, está teniendo, muy buenos resultados, afuera, por ejemplo, ahora en este momento, hay dos chicos, de la categoría cadetes, compitiendo en Canadá, uno de ellos, va a ser, el que va a representar a Argentina, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, ya vienen de giras, por Europa, por Asia, mismo por acá, por Sudamérica, fuera, fuera Brasil, fuera en Lima, y creo yo que, que estos chicos, son los que, marcan un poco, la diferencia, entre el común del judoka, y los judokas, destacados en el mundo. No, no pude evitar, hacer la comparación, recién hablaba, de los buenos deportistas, de Venezuela, y con, muchas veces lo que hablamos con vos, y con tu viejo, de lo complicado, por ahí que se hace, lógicamente, viajar afuera, hoy por hoy, la ayuda estatal, no alcanza, en realidad, para estos deportes, que no son masivos, ahora hablamos del fútbol, le quedaron un avión, para irse a Rusia, no viajaron, un avión de línea, nosotros, lo llevamos a la comparación, con el judo, y se hace complicado, ¿no?, la situación del día a día, hoy en Argentina, aparte de eso, quiero preguntarte, te metes también, te interesa, lo que es la parte económica, estás estudiando, ciencia económica, claramente, me imagino, que la cuestión económica del país, también te debe llamar a la pensión, es más, mi papá, por ejemplo, ahora va a ir al mundial, en mundial de veteranos, en México, y yo soy uno de los que le está, un poco gestionando el viaje, a todos los veteranos, que vayan a Córdoba, un poco por conocimiento, por ejemplo, tienen que comprar dólares, che, ahora no compren, el dólar está alto, esperen un poco, que va a bajar, en tal fecha, más o menos, va a volver a subir después, les conviene comprar acá, o si tienen euros, véndanlo ahora, porque el año pasado, se forman de Italia, vendan los dólares, tal, pueden conseguir, y manejo bastante eso, en cuanto a la economía, y también manejo yo un poco la economía, veo, que me conviene hoy en día, comprarme un Yudoi nuevo, sabiendo también un Yudoi, está alrededor de 7 mil pesos, una de homologación, la cual se necesita, para competir afuera, es un precio bastante elevado, y digo, que me conviene, comprarme un Yudoi, ya tengo dos, por ejemplo, yo tengo dos, mi viejo tiene uno solo, le hace falta uno, hay uno que compartimos, pero, ya hay un punto que se va a romper, entonces, no, no se puede, pero, yo, por ejemplo, en vez de comprarme un Yudoi, prefiero, no sé yo, pagarme un viaje, mismo a Buenos Aires, o un poco más lejos, a Brasil, Brasil, hoy en día, está muy bien, está tercero, en el ranking mundial, en cuanto a países, está muy bien posicionado, a Brasil, está primero Japón, segundo Rusia, tercero Brasil, Brasil, tiene un apoyo estatal, en el cual, las aerolíneas, NAFTA, por ejemplo, yo tengo que hacer un viaje, dentro de Brasil, la selección brasileña, me invita, dice, bueno, yo te, cuando llegas a Brasil, tenés todo, hasta donde quieras ir, la NAFTA gratis, o te pongo el avión, de Argentina a Brasil, porque, porque el estado, es lo que aporta, para el deporte, para el sur brasileño, aporta realmente, hoy, me imagino, que más allá, de las inscripciones, y demás, estaba hablando, que un vuelo, de aquí a México, estaba hablando, por lo menos, de 10 mil, 200 mil pesos, por lo menos, 23 mil pesos, 23 mil pesos, le sale, de vuelta, más el hotel, el cual, es en, el Iberostar, el hotel bastante, porque es el hotel, oficial del torneo, o no, Cancún, ¿Tienes que bancarlo ustedes también? Claro. El de Yudoka, tiene que bancarlo. El Yudoka, tiene que bancar todo. Lo único, creo que le paga, la nación, es, un poco, el viaje de acá, a Buenos Aires, ahora, lo que estamos tratando, de conseguir, de la provincia, le pago, por ejemplo, el viaje de acá, a Buenos Aires, para no ser otro gasto más, y sabemos que sea, que paguen la NAFTA, o algo, pero, por ejemplo, ya le estamos pidiendo, ayuda, llega un punto, pedir ayuda, al municipio de Carlos Paz, porque, entre el gasto del sudamericano, el gasto del mundial, del panamericano, mismo que tiene, en Papá Buenos Aires, ahora en agosto, los gastos son muchos, y, creo que, llega un punto, de cuando se pueden, estar gastando tanto en esto, y dejando tanto en la familia, porque, bueno, es, es uno de los puntos de discusión, que tenemos casi todos, de esta clase de entrevistas, cuando hablamos, ¿no?, de que, cuando ya tenés que empezar, a competir, a nivel internacional, y ya los entrenamientos, no son más acá, sino que tenés que viajar, a Buenos Aires, y, 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 y demás, se complica, un poco, y hablábamos siempre lo mismo, uno pide ayuda, al municipio, porque es lo que, lógicamente, es más cerca, y, me parece que está muy bien, no hacerlo, pero, creo que debería haber, un plan, un plan mucho más formado, a nivel nacional, ¿no?, en cuanto, de dónde sacar el dinero, y cómo invertirlo, lógicamente, en el deporte, sí, porque, vos lo podés invertir, al dinero, en pagarle un viaje, a 10 chicos, a Japón, excelente, esos 10 chicos, lo van a disfrutarlo, van a traer, van a perder un montón, pero dentro de dos años, ya no le sirve más, en cambio, si vos ese dinero, lo invertís, en un centro de entrenamiento, en capacitar a los chicos, dentro del país, capaz de irnos tan lejos, o ya irnos a Brasil, no más, mucho más cerca, pero también, tiene un muy buen nivel, tanto la lucha de arriba, como la lucha de abajo, en cuanto, sería lances, la lucha de arriba, serían lances, y la lucha de abajo, sería retenciones, estrangulaciones, o palanca, Brasil, tiene muy buena lucha, en el piso, y esto hay algo que aprovechar, es algo que hay que aprovechar, bastante, hoy en día, Buenos Aires, está haciendo, una buena gestión, en cuanto, a, traer japoneses, a Buenos Aires, esto en conjunto, con el gobierno de Japón, Argentina, prácticamente, no gasta nada, porque, ellos lo hacen, como terminación, de un curso, del profesorado, de educación física, ellos traen, judokas, a Buenos Aires, hacen cursos, en Buenos Aires, en el Senar, y hoy en día, los chicos, están, estaban en un nivel, básico, y ahora están, mucho más elevados, y esto están haciendo, con chicos, no de 20, 25 años, que son hoy en día, los que están compitiendo, internacionalmente, están agarrando, al semillero, a los chicos, de 12 a 15 años, que son los que le siguen, porque ahora, podemos tener, un buen presente, ahora tenemos a Paula Pareto, ahora tenemos a Manuel Lucenti, a Toto Campos, a Minoru Tamagiro, tenemos un montón de chicos, Alexis Duarte, para nombrar, pero que le sigue esto, hoy podemos tener, muy buena ayuda, podemos tener, muy buenos resultados, acá hay 10 años que pasan, pero es, otra Paula Pareto, que te consigue, un oro mundial, y un oro olímpico, muy difícil, entonces, hay que apostar, a lo que viene, hay que apostar, a lo que está entrando, no a lo que ya está dentro, sino a lo que está entrando, porque esos chicos, creo que ellos son el futuro, son los que van a traer, los que van a seguir, trayendo resultados, para el país, los que van a seguir, haciendo escuchar el himno, en un podio internacional, y es algo que hay que aprovechar, también, que Buenos Aires, está haciendo esto, y es algo que hay que empezar, a tomar, también quiero agradecer, a Pablo Casinerio, diputado nacional, que está haciendo mucho, por el judo de Córdoba, muchísimo, está trayendo, gente muy capacitada, como Walter Zurosin, por ejemplo, ahora a fines de julio, que es uno, de los preparadores físicos, y nutricionistas, de la selección, para elímpica argentina, judoca, que sabe muchísimo, no solo de judo, sino de nutrición, y entrenamiento deportivo, para que los chicos, lo puedan aprovechar, para que no hagan un entrenamiento, que te da un profesor, que el profesor, puede saber mucho, pero capaz, que al no conocer el deporte, no sabe, dentro de qué guiarte, en cambio, esta gente, la cual va, también está haciendo cursos, de iniciación deportiva, todo para profesores, en el IPEF, los cuales, va a haber profesores, que sepan de judo, tengan una base de judo, para que hoy en día, se está viendo, un amplio incremento, en la cantidad de judocas, chicos que hay, y en el futuro, estos van a ir a un gimnasio, van a ir a una clase especial, algo, y van a necesitar, saber cómo, manejar a estos chicos, pasa con judo, pasa con cualquier otro deporte, amateur, que hoy en día, judo, taekwondo, karate, de arco marciales, o de boxeo, hay un montón de deportes, que, el cual necesita, tener una base, para saber, qué trabajar, más específicamente, para ayudar al atleta, un ejercicio, de fuerza de brazo, pero vos, capaz, que no vas a usar fuerza de brazo, en el deporte, que hagas, necesitas fuerza de pierna, y después, estos resultados, no te van a llegar, como le llegan a los otros, que están haciendo el ejercicio, basados en el deporte, entonces, creo yo que, la ayuda que está dando, Pablo hoy en día, el judo de Córdoba, es muchísima, y creo que es muy bueno, esto destacarlo, ¿por qué? Porque, hace falta, una gestión, no solo para hacerlo, sino para mantenerlo, porque si yo lo tengo ahora, y lo pierdo, dentro de unos días, no me sirve más, solo tengo que tener la hora, y saber aprovecharlo. Que se mantenga, lógicamente, estas políticas también, ¿no? Sí. Que lo sea algo del momento, y que sea una verdadera política, digamos. Y ojalá que se mantenga el Senar, y ojalá que se aumente, el Deporte Argentino, la cantidad de practicantes que tiene, y ojalá que, que el Deporte Argentino, pueda crecer, en todo, todo ámbito, ya sea, deportivo, profesional, deportivo amateur, lo que sea. El Deporte Argentino, tiene que decir, acá es todo, cuando, uno va a competir, con un Argentino, tiene que tener miedo, no miedo de que lo pueda lastimar, miedo de decir, este es bueno, es Argentino, este me va a ganar, está bien preparado, y creo que es lo que hay que buscar hoy en día, dejar el Deporte Argentino en lo más alto, no capaz con podios, pero sí, haciéndole saber al, al, al resto del mundo, que Argentina es una potencia mundial en el Deporte. Claro, exactamente. Santi, muchas gracias por, por el tiempo, que te lo hace, para venir para acá, contame rapidito, cuáles son los próximos torneos que se te viene, no solo lo, lo más cercano, sino también, extendiendo ya hasta final del año, por supuesto. Bueno, ahora tenemos el, como ya decía, la semana que viene, el domingo, el sudamericano, después a fin de mes, el Centro de Pública, también acá en el Mónaco, estamos en septiembre, con invitados de Brasil, en un torneo en Alta Gracia, y, más a fin de año, en octubre, por mi parte, tengo en Nacional Clausura, en San Juan, y también un poco hablando de mi viejo, él tiene, en agosto, el Panamericano y Sudamericano, de veteranos en el Senar, y en octubre, en Cancún, el Mundial de Veteranos en México. A ver. Santi, muchas gracias, la gente de Heysipod, has entregado un voucher de compra, para que, por supuesto, te pases por ahí, disfrutes. Muchas gracias. Gracias por el tiempo de haber venido. ¡Gracias!